El cantante Carlos Rivera reapareció en los escenarios mexicanos luego del fallecimiento de su padre el pasado 28 de agosto y lo hizo en el palenque de la Feria Nacional de Zacatecas el sábado 3 de septiembre. La presentación del cantante originario de Tlaxcala fue muy emotiva, pues compartió con el público que su padre era su fan número uno y que le había externado su deseo de acompañarlo a su presentación en Zacatecas. Hoy estoy aquí, pero sin él físicamente, pero cada vez que yo cante, donde sea que vaya, será para él. Fue lo que dijo Carlos Rivera en su concierto. El ahora esposo de Cintia Rodríguez comenzó su presentación con el tema Lo Digo para después interpretar Amo mi locura, Bendita tu vida y Te esperaba, canciones con las que llenó de romanticismo el lugar. Fascinación, Que lo nuestro se quede nuestro y Solo tú, fueron también interpretadas por el exalumno de la academia que recibió el cariño del público de Zacatecas con una larga ovación.